¿Te has preguntado por qué se forman estos desgastes en el cuello de los dientes que parecen en forma de cuña? Estos desgastes que nos dan mucha sensibilidad, que no te dejan tomar agua fría, agua caliente, dulce... En este video te voy a decir por qué se forman, cómo tratarlos y te voy a adelantar desde ahorita. No tiene nada que ver el cepillado dental. Vamos a verlo. Es un error muy común pensar que una mala técnica de cepillado o un cepillado muy agresivo va a provocar este tipo de cuñas de desgastes que se llaman abfracciones. La realidad es muy diferente y saber qué es lo que lo provoca nos va a ayudar también a poderlo tratar. Si yo te doy un mal diagnóstico y te digo que es el cepillado, no te estoy corrigiendo el problema y aparte estoy provocando otro tipo de problemas, como por ejemplo que los pacientes dejen de cepillarse por miedo a que se les sigan provocando este tipo de lesiones. ¿Qué hacen los pacientes? Se cepillan más despacio o no se cepillan por miedo a que esto siga y después se les forma gingivitis, recesión gingival, o sea que las encías se les retraen y se forman nuevos problemas por un mal diagnóstico. ¿Por qué es un error pensar que el cepillo puede provocarte este tipo de lesiones? Imagínense, si realmente fuera el cepillo todos los dientes estarían con estas lesiones, no nada más uno o dos como normalmente suele suceder. Segundo, si realmente tuviéramos una pésima técnica de cepillado dental habría mucha inflamación en la encía, sangraría y sería otro tipo de patología, pero sería muy doloroso, no podríamos soportarlo. Y número tres, primero el cepillo acabaría completamente destrozado antes de que nosotros pudiéramos hacerle cualquier daño al diente. Ahora vamos a ver qué es lo que verdaderamente provoca este problema y cómo curarlo. Esto se llama abfracción y es provocado por fuerzas excesivas a lugares vulnerables del diente. No tiene nada que ver con microorganismos, este es un tema de física. Les voy a explicar por qué. En pantalla estamos viendo un diente en donde vemos como el esmalte es muy grueso en la parte masticatoria, pero se adelgaza conforme va subiendo hacia el cuello del diente. Y vemos que cuando se acerca el esmalte al cemento, que es la parte que está dentro del hueso, se hace muy muy delgada. En esa parte, justo ahí, cuando uno muerde mal o aprieta demasiado, la fuerza que se dirige hacia ese lugar hace que ocurran micro fracturas que después van creciendo y se van haciendo fracturas más grandes. Estas fracturas se manifiestan en forma de cuña y mientras más tiempo pasa se van haciendo más extensas. Realmente existen tres tipos de causas para este tipo de lesiones. El bruxismo o el apretamiento dental patológico. Número dos, el trauma oclusal, es decir una mala mordida. Y número tres, los movimientos de ortodoncia que provocan que los dientes tengan una mala mordida temporal. Eso es también muy común. Normalmente ocurre tanto en los caninos y premolares superiores o los inferiores. También de repente lo vemos en los dientes anteriores, laterales y centrales. Y muchas veces se junta con el tema del café o el limón. Cuando los pacientes consumen muy frecuentemente el limón o el café, ocurren unos desgastes a nivel del cuello del diente que se puede confundir con la fracción, pero esa es una erosión química. Pueden juntarse también y ahí es cuando verdaderamente tenemos unas lesiones enormes a nivel del cuello del diente. ¿Cómo podemos diagnosticar si es un paciente bruxista o es un paciente con traumas oclusales? Ahí tu dentista tiene que hacer una revisión de tu mordida. Muchas veces el paciente nos va a decir cómo fue que se provocó este problema, porque si observamos que en la boca tienen todos los dientes así lastimados, es muy probable que sea por el bruxismo. Pero si vemos que ocurre solamente en dos o tres dientes en la boca, quiere decir que probablemente su mordida esté equivocada y la fuerza excesiva se encuentre en esos dientes que están teniendo este tipo de lesiones. Yo, por ejemplo, tengo también afracciones, pero me sucedió cuando tuve ortodoncia. Como los dientes se van moviendo de lugar poco a poco, hay puntos en los que empiezan a tener este tipo de contactos prematuros y ahí sucede este tipo de afracciones. En algunos pacientes es muy leve y en algunos otros, si están mucho tiempo con los brackets y los dientes permanecen mucho tiempo en una posición incorrecta, ahí van a suceder afracciones grandes. Ahora, ¿qué tratamiento tenemos que hacer en este tipo de padecimientos? Depende mucho de los síntomas y cuál fue la causa para saber cómo tratar estos problemas. Por ejemplo, muchas veces los pacientes lo único que padecen realmente es sensibilidad. Entonces, en esos casos se decide poner un desensibilizante o un barniz que evite la sensibilidad. Incluso las mismas pastas que tienen desensibilizante funcionan muy bien en estos casos. Si después del tratamiento del desensibilizante sigue habiendo sensibilidad, tenemos que colocar alguna barrera física y ahí es donde decidimos utilizar las famosas resinas. Ahora, ojo, no todas las resinas funcionan para poder cubrir este tipo de problemas. Por ejemplo, hay resinas que están hechas para estar en la parte anterior o en la parte posterior que son muy rígidas y no son nada flexibles. Y si las ponemos en los cuellos van a romperse inmediatamente. Este tipo de resinas tienen que estar modificadas con yo número de vidrio, que es un material que le da esa flexibilidad y al mismo tiempo permite liberación de flúor que te va a quitar un poco la sensibilidad también. Una de las partes más importantes de colocar resinas en los cuellos dentales es que se haga con la técnica correcta. Se tiene que colocar un hilo retractor que es lo que hace que empuje la encía para que la encía quede perfectamente sellada al diente. Es muy común que ponen resinas en los cuellos y las dejan ligeramente separadas, o sea, no llegan a sellar bien y se filtran muchísimas bacterias y hacen peor el problema. Se generan caries allá adentro. Entonces ya tenemos un problema de afracción más caries. Entonces la técnica tiene que ser impecable y tienen que dejarlo muy bien sellado. Si ustedes con su uña pueden sentir dónde está la unión, está mal el trabajo y hay que cambiarlo. Ahora, cuando la fracción es demasiado grande, tenemos que colocar a veces hasta coronas. Ahora, hay algo que quiero que les quede aquí muy muy claro. Si yo te coloco la mejor resina, con la mejor técnica, el mejor material, pero no te pongo una guarda, por ejemplo, para dormir o no te corrijo la mordida, vas a seguir rompiéndole y seguramente vas a regresar dentro de unos meses o incluso menos con la resina completamente desprendida. Y si te colocamos otra va a ser el mismo cuento. Tenemos que tratar el problema que provocó todo esto en un principio y por eso tiene que ser un examen muy exhaustivo de tu mordida. Si tu problema es el bruxismo, o sea que estás apretando los dientes, hay que hacerte un tratamiento de guarda. Recuerda que las guardas no deben de ser blandas, tienen que ser firmes. Si te dan una guarda blanda, lo único que van a provocar es más tensión en tu mordida porque vas a estar toda la noche apretándola. Tiene que ser una guarda firme, pero ya hablaré de eso en otro video. Y si tu problema no es el bruxismo, pero es un trauma oclusal o una mala mordida, te tienen que corregir la mordida. ¿Cómo? Pues probablemente con ortodoncia. Los dientes tienen que monar uno con otro perfectamente bien y tiene que haber una sincronía, una armonía en la boca para que no suceda este tipo de problemas. Así es que si tú detectas que tienes este problema de abstracción, te invito a que vayas con tu dentista para que ya sea que te corrija tu mordida o te ponga un guarda para evitar este bruxismo, ya que este problema no se puede corregir, solo detener y evitar que siga avanzando. Y también te invito a que compartas esta información porque muchas personas siguen creyendo que este problema es provocado por el cepillado. Entonces dejan de cepillarse, les sangra la encía, se les forma gingivitis, tienen más caries y aparte no están corrigiendo el problema que realmente está provocando esto. Entonces se les junta la caries con las abstracciones. Terrible combinación. Si te gustó este video, suscríbete al canal. Vienen muchos más videos como estos que le pueden beneficiar muchísimo a tu salud y aparte es gratis. Nos vemos en el siguiente video y que estén muy, muy bien. ¡Suscríbete al canal!